¿Todo ya? ¿Qué tal? Miran, aquí les estamos presentando estos bridge, son punto a punto, ya vienen en par, están pre-configurados, eso quiere decir que ustedes solamente lo van a sacar de su empaque, lo encienden y automáticamente se van a enlazar uno con el otro, entonces ya vamos a tener el bridge totalmente transparente para la comunicación de punto a punto.